¡Hey! ¿Qué transa locos? Aquí les traigo un pequeño unboxing y esta vez va a ser un pequeño Ryzen 5 5600X Bueno chicos, vamos a proceder a abrir nuestra cajita Ahora sí chicos Vamos a quitar todo esto y miren ¡Ufas! ¿Qué dice Ryzen 5000? Aquí 5600X Viene como que muy flojito loco la verdad Aquí en la caja ya no viene nada Aquí dice AMD, parece original No me mandaba ningún chocolatito ni nada, así que ni modillo Este pedido fue hecho por Diditech Desde el viernes Ahí está Aquí va a venir su disipador Aquí viene nuestro preciosísimo Ryzen loco ¡Uy! Bueno, es igual que todos realmente, la verdad No tiene nada de diferencia Aquí nos va a venir su disipador Pero esta cosa ni siquiera la vamos a utilizar ¿Por qué? Porque ya tenemos el Evo 212 Así que el disipador es como si no hubiera nada, literalmente Así que chicos, vamos a proceder con la instalación Y muy bien chicos, miren Aquí está nuestro gran disipador Y aquí viene nuestro otro Ryzen, nuestra 5200 Vamos a proceder a limpiar todo esto con alcohol isopropílico Y unas toallitas Y muy bien chicos, aquí tenemos nuestro Ryzen 5 2600 Que lo vamos a limpiar ahora mismo Este es el antiguo procesador Y listo chicos, ahí ya quedó bastante limpio el procesadorcito Ryzen 5 2600, ahí si lo alcanzan a ver Ahí si se alcanza, poquitice po Pero se alcanza Ahora bien chicos Cosas importantes No alcanzo a ver ni madres Muy bien chicos, una vez sacado el Ryzen de su cajita En este punto va a haber un pequeño triangulito Les voy a dejar una pequeña imagen ahí en el video Y ahora bien, aquí en el procesador también tiene este pequeño puntito No sé si se lo lleguen a ver Pues bueno, el procesador se supone que va así Tú lo pones aquí Y va a caer sin ningún problema No tienes que hacer presión ni nada Ahora bien, hay que bajar la palanquita Se supone que ya está fijado el Ryzen Ahora llegan dos cosas importantísimas La primera Hay que aplicar una nueva pasta térmica Yo en mi caso compré esta Arctic MX4 Que la compré específicamente para este procesador Ya que pues no tengo alguna otra pasta térmica Y bueno, me salió como un centavo Por los cupones de Aliexpress Aquí está la jeringuita Y ahora hay que aplicar la pasta térmica en el procesador Hay muchos métodos para aplicar la pasta térmica Yo por lo general utilizo el frijolito Ahí Suelo utilizar el frijolito ya que como vieron hace rato Yo apliqué la pasta de frijolito en este procesador Y se dispersó de la manera más correcta Ahora también otra manera es Haciendo esto Dispersándola poco a poco Y bueno chicos Una vez que ya la aplicamos de manera muy homogénea Hay que volver a instalar el disipador Esto ya me acuerdo que era un letargo Así que chicos Voy a hacer un corte Hasta que por fin pueda instalar esta vaina ¡Suscríbete! 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 Muy bien Muy bien ahora chicos Vamos a proceder a encender el PC Ya está instalado y todo ¡Vamos a probar! Muy bien chicos Llegó la hora de la verdad 3 2 1 Encendió Vamos a ver que aparece acá No ha dado video No ha dado video No ha dado video ¡Ahí está! Ya lo reconoció F2 Vamos loco ¡Uh! Ya lo reconoció Ryzen 5 5600X F1 para el setup El procesador está a 50 grados 38 Y vamos a esperar a que prenda locos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! Encendió 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 Actualizando sistema ¡Locos! ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Vamos a esperar A ver que pasa Por ahora el PC no ha explotado ¡Eh! ¡Eh! ¡Se reinició! ¡Se reinició! ¿What? Está cargando una nueva configuración Vamos a ver que pasa Preparando Windows No apague el equipo Ok Ok Windows está preparando Para el nuevo Ryzen Para que se me vaya Ese cuello de jirafa Que tengo loco Y listo chicos Como pueden ver Ya está aquí el Ryzen 5 5600X Y ¡Uf! Loco Vamos a comprobar Que tal va Esta preciosura Y bueno chicos Hasta aquí va a ser todo Sobre la parte de instalar El procesador Ahora los voy a dejar A continuación Con unas pequeñas pruebas Que hice Que son a tres juegos A The Forest Cyberpunk Y Warzone Una configuración Va a ser con el Con el Ryzen 5 5600X Y el otro va a ser Con el Ryzen 5 2600 Así que chicos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y dejen su like chicos Gracias a los ¡Rah! 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 ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡Pinche gente! ¡Eh! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia puta! ¡Puta madre! 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 Y si moristeis otra vez, te han dado una paliza, vuelve a la base. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.